Nuestra plantilla, nuestro carácter hace que nos gusten los líos, nos guste estar siempre pendiente de lo que se mueve y nos gusta tomar las iniciativas. Las habilidades principales son marcar un poco la dirección, el rumbo que queremos que tome nuestra compañía, los objetivos que nos ponemos a largo plazo, hacer un poco la organización. Creo que al final hay que estar en un continuo cambio o evolución y que pensemos que seguimos siendo una empresa pequeña, que precisamente su habilidad y su ventaja está en avanzarse al rendido y solucionar cosas con la agilidad de la gente. Muchas veces se está en encontrar esas mezclas, esas sinergias que existen entre diferentes tecnologías, diferentes habilidades e incorporar esas habilidades cuando no las tenemos dentro de nuestra compañía. Hay muchas empresas especializadas en muchas cosas, pero tener ese mix, esa mezcla adecuada de diferentes capacidades que no todo el mundo tiene y que permiten hacer algo diferente, algo novedoso o algo más eficiente, creo que es lo más importante que podemos aportar a nuestros clientes. Tenemos muchas iniciativas por nuestra forma de ser, por nuestro ADN, en donde nos apetece compartir, trasladar esas ventajas de la tecnología, anticipar ese futuro. Estamos con iniciativas como Singular Kids apostando de una manera de momento bastante altruista para la formación de los pequeños. He aprendido a programar un dron, después también hemos aprendido a programar un podcast. No es una compañía insensible a los deseos de los trabajadores, del equipo, sino que muy al contrario, pues estamos siempre aprovechando que hay una persona que nos quiere meter en una tecnología o que incluso nos ha ocurrido que se quiere mudar a una ciudad, nos planteamos si tiene sentido abrir una oficina en la ciudad, nos planteamos si tiene sentido esa tecnología.